Ritmos, chocolates, fresas, cerezas, tu gusto no es saciado, el hielo se derrite en oscuridad, en las brasas de nuestros abrazos, nuestros cuerpos se encienden, estallan, tus labios transitan por mi piel, tus besos alcanzan mis ocultos templos, cimbrándose en sus cimientos, mi íntimo en tu boca navega, empieza la danza alrededor de la flama, en los sublimes dominios del paladar, el ritmo de nuestros movimientos, es la seda de éxtasis que nos atrapa y envuelve y transforma la oruga de nuestros cuerpos. Abrumado, el fresco atardecer se asoma y tomo asiento en una banca del parque, después de ser engranaje en el trabajo me espera la universidad y el examen, abro el libro para terminar el último capítulo de estudio, en gráficas y fórmulas de economía mi vista se enfoca, entonces me atraviesa una fragancia que expulsa mi razón, mis ojos son esclavos del candor de una joven sonrisa de estrella y una caballera a color miel en danzantes oleajes sutiles, festiva pirotecnia emerge abajo de su tensa y desnuda cintura, coronada por una falda colegial de cuadros rojos muy divinuta, de ese cielo nacen las gemas de sus piernas, que en su mágico caminar transforma mi tulipán en un cero. Un cuento. En los acantilados cristalinos de tu mente, ¿alguna vez habrás pensado en mí, princesa? ¿Acaso has pronunciado mi nombre? Deseo que algún día tu vista me encuentre, caballemos juntos, veloz como el cumenta, llenando de temor a orcos y centauros y de enlidia a las arpias y sirenas. Les he pedido a las hadas y a los elfos me traigan noticias de ti y si no regresan, iré al bosque de niebla a cazar ogros para mitigar así el desencanto. Iré por ti, testigo serán el sol y la luna, reto desquiciante será tu conquista, si el destino me niega tu suspiro, iré al volcán liberándome el fuego del dragón en insensible ceniza disuelto por el viento. Silencio profundo Despliego una pantalla y veo el mapa galáctico, estoy en el cuadrante sideral previsto, sello mi traje espacial, ordeno a la nave que se detenga, los motores cesan, solo se escucha mi respiración, con los sistemas de gravitación de mi traje me desplazo. Abro la puerta y salgo del confort, floto en el trono de la nada, no tengo nombre ni pasado, soy una frágil ostra, galaxias son los corales, nebulosas de una cromática fantasmada y son las nubes, millones de estrellas forman playas celestiales, me observan las gemas, etéreos bordes de filosos cristales, el atir del universo que me ignora, soy partícula de arena, un instante fugaz. Una sequía disminuyó el nivel de las aguas, en la zona aparece una metrópoli en ruinas, una ciudad que se llamó Monterrey, la naturaleza revela un espectáculo, aglomeración inusual de aerocoches para admirar el nuevo paisaje, momento para grabarse con familiares y amigos con el fondo de distópicos escombros, un obelisco, un enorme brazo que sujeta un tridente, rectangular faro, todos los medios hablan de este evento, se hacen recreaciones virtuales, de un ayer rehén de violencia y corrupción, hoy la castigada ciudad, otra vez en las oscuras aguas. Vuelvo a contemplar la metrópoli de mis antepasados, plazas, barlos, conventos, edificios, la gente, sus anhelos y angustias, reviven ahora el lienzo y agrego los últimos matices de color con pinturas holográficas. Gracias. Es todo. Gracias. Aplausos.